¿Qué es la agricultura familiar? Si recorren la feria van a poder ver la potencialidad enorme de la agricultura familiar, la enorme variedad de productos, la presencia de productores de 20 provincias del país, con sus diferentes características, con su modelo de organización particulares, con los productos, la calidad, la garantía de inocuidad que están presentando y trabajando, con una actividad múltiple de encuentros, de transmisión de saberes, de rescate de las cosas de cada uno de los pueblos, así que hay pueblos originarios, pueden ver un balance excelente con una presencia de más de 3.000 productores y sus familias. ¿Está de acuerdo con la revisión del precio de la yerba? El precio de la yerba nosotros lo revisamos porque la ley lo establece, y siempre que no haya acuerdo en la región, lo cual lamento, lo tenemos que decidir nosotros en Buenos Aires. Entonces, ojalá en las próximas decisiones la región pueda entender que es una decisión que tiene que tomar la región. Ministro, ¿cómo se ha visto la provincia de Misiones en cuanto al agro, la producción? No, la provincia ha crecido y el gobernador ha dado algunos indicadores, hay algunos otros más, y ha llevado un camino muy interesante que está mostrando a otras provincias del país, digo lo de la agroforestería, digo la producción ganadera junto con la forestal, el desarrollo de la agricultura familiar y tantos otros emprendimientos. El gobernador hizo una mención al tema de la mandioca, yo quiero también aclarar que desde hace dos meses no se importa mandioca, con lo cual los productores de Misiones seguramente van a estar un poco más aliviados. Bueno, pero gracias... ¿Por qué le apoyas a estas ferias? Bueno, porque es parte de la política de nuestro ministerio, porque es parte de la política del Estado Nacional, la visibilización y la fortaleza y la puesta en valor de todo lo que se realiza en la agricultura familiar y fundamentalmente al rescate de que son garantes de la seguridad alimentaria.